Desde 1993, la Feria Internacional del Libro tiene un país o región invitado de honor para que en este foro internacional muestre lo mejor de su producción editorial y artística, lo que proporciona además una oportunidad única para renovar los lazos que unen a México e Hispanoamérica con otras culturas. Desde su creación, 25 países o regiones han sido invitados de honor y para esta edición 2019, India será el país que nutrirá a la Feria con lo mejor de su cultura literaria y artística. FIIL 2019 del 30 de noviembre al 8 de diciembre en Expo Guadalajara.